Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes, martes 13 de septiembre. La Cámara de Diputados aprobará mañana la iniciativa presentada y modificada por el PRI que amplía hasta 2029 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Hoy en comisiones se aprobó el dictamen con los votos del PRI y de Morena y de sus rémoras. Además el PRI presentó una adición, ¿para qué? Para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles no hasta 2028, sino un año más, hasta 2029. Morena concentró en dos hoteles cercanos a San Lázaro, a todos sus diputados 203 para asegurarse que estén presentes mañana en la sesión y voten claro. Después, después de que pasen San Lázaro, le tocará el turno al Senado en donde el bloque de contención, el bloque impositor adelantó que ahí no va a pasar. En este escenario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estuvo esta mañana en el Senado. Se reunió con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien anunció que va a calvildear para que sea aprobada esta iniciativa cuando llegue. Por la mañana, en la ceremonia de los niños héroes, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, advirtió que se debe discernir, lo voy a decir textualmente, se debe discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus ambiciones personales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza. Y por fin se pronunció sobre esto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tras las reformas aprobadas respecto al pase de la Guardia Nacional a la Sedena. Obviamente, la CNDH de la Cuatro te adelantó que no va a promover ninguna acción de inconstitucionalidad. Está liada con el gobierno de la mano. Con esto, Morena en la Cámara de Diputados presenta una iniciativa de ley para limitar el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo argumenta así. Hay que limitarlo ante la posibilidad, hay que limitarlo ante la posibilidad de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional. Quieren todo. El presidente del PAN, Marco Cortés, dijo que para el 24 se van a liar con partidos que no le tengan miedo al régimen autoritario de López Obrador que impone y que dobla. El presidente justificó que el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo siga la condena en su casa. Dijo que se refirió a él como un señor, a pesar de que es uno de los criminales más sanguinarios que ha habido y aseguró que la decisión fue suya. Lo explicó así. Dijo que está muy mal de salud y que el informe que le dieron lo convenció y que por eso tomó la decisión y se va a su casa. O sea, por una decisión presidencial. Esto a pesar de que la Fiscalía General de la República se había inconformado por la decisión judicial de que saliera de la cárcel. Normalistas de Ayotzinapa lanzaron cohetones con una camioneta que lanzaron, que echaron como lanzadera y reventó la puerta, la entrada de las instalaciones de la zona militar donde no hubo ninguna reacción. Y hasta que quisieron normalistas y trabajadores de la Escuela Rural Carmen Cerdán se retiraron esta tarde. El bloqueo que mantuvieron en el eje central y avenida Juárez duró 30 horas y nadie les dijo ni con permiso. Esta tarde embistió un trailer a por lo menos cinco vehículos frente a la puerta Santa Fe con un saldo de por lo menos tres heridos. Es en el mismo lugar donde hace poco se registró otro evento así, otro camión que perdió los frenos, pero este se llevó 19 vehículos. La secretaria de Economía Tatiana Cloutier me dijo que fue muy buena la reunión de alto nivel ayer entre México y Estados Unidos y que en el tema de las consultas de T-MEC, Estados Unidos no tuvo la intención de vulnerar, dijo la soberanía de México. La reina Isabel regresa a Londres, sus restos reposan esta noche en el Palacio de Buckingham. La carroza fúnebre fue aclamada por miles y miles de británicos. En este momento, esta noche, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos 4 centavos y aquí en Ventanilla se está vendiendo en 20.36. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com. De usted, está informado. Gracias.